Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Como todos los fines de semana, nos juntamos para poder cantar y alabar un poquito al Señor en este ratito que disfrutamos siempre. Y bueno, vamos a estar compartiendo este tiempo. La primera canción dice, en tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos a lo más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Tratemos de no quedarnos en las afueras del amor de Dios, sino cada día desear ser más amados por Él. Y así también nosotros tener un amor recíproco hacia Él. Amén. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos a lo más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando descaudación, hace nuestro ser pura gran yo soy. Dios, somos hijos del gran yo soy. Tu iglesia planta hoy, abre las cielas con poder. Él ha crecido hecho, rompe sin nieve, brilla en gloria. Tú eres rey, por siempre rey, sobre el gran Jesús. Tú eres rey, tú eres rey. Por siempre rey, sobre el gran Jesús. Tú eres rey, tú eres rey. Por siempre rey, sobre el gran Jesús. Tú eres rey, tú eres rey. Por siempre rey, sobre el gran Jesús. Tú eres rey, tú eres rey. Oh, 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 oh. 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 Amén. Y seguimos cantando de su amor. La siguiente canción dice, amor inexplicable. Tu vida diste en la cruz por nosotros. Amén. 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 Amor inexplicable. Tu vida diste en la cruz. Tuyo son por siempre. En tu misericordia me diste vida y diste amor. Tu gran amor. Y es tiempo de decidir por quien vivo Te seguiré, mi alabanza te daré Jesús, por ti, por ti entrego todo Solo a ti, mi alabanza, Dios Toda mi alabanza, Dios Por ti, por ti es porque vivo Te enamoraré con todo lo que soy Toda mi alabanza, Dios En mi cabrera, tu vida disperta Tú, tú, yo soy porque en fe En tu misericordia me diste vida Y es tiempo de decidir por quien vivo Te seguiré, mi alabanza te daré Jesús, por ti, por ti entrego todo Solo a ti, mi alabanza, Dios Toda mi alabanza, Dios Por ti, por ti es porque vivo Te enamoraré con todo lo que soy Toda mi alabanza, Dios Por ti, por ti, por ti es porque vivo Solo a ti, mi alabanza, Dios Toda mi alabanza, Dios Por ti, por ti es porque vivo Te enamoraré con todo lo que soy Toda mi alabanza, Dios Toda mi alabanza, Dios Tu Dios, soy Señor Vivo para darte gloria Gloria y honor Gloria y honor Tu Dios, soy Señor Vivo para darte gloria Gloria y honor Y es tiempo de decidir por quien vivo Te seguiré, mi alabanza te daré Es tiempo de decidir por quien vivo Te seguiré, mi alabanza te daré Jesús, por ti, por ti entrego todo Solo a ti, mi alabanza, Dios Toda mi alabanza, Dios Por ti, por ti es porque vivo Te enamoraré con todo lo que soy Toda mi alabanza, Dios Toda mi alabanza, Dios Toda mi alabanza, Dios Toda mi alabanza, Dios Pasamos en las canciones de adoración Vamos a adorarle con todo a nuestro corazón a los que fueron trabadas por mí queridas que hablan de tu inmenso amor por eso te llamo mi Cristo por eso me canto Dios en el universo salvador eterno rey de toda la creación redentor divino Dios a ti me rindo gloria eterno sanos que fueron clavadas por mí heridas que hablan de tu inmenso amor por eso te llamo por eso te llamo mi Cristo por eso te calmo Dios en el universo salvador eterno rey de toda la creación redentor divino Dios a ti me rindo gloria de hoy salvador 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 gloria 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 arroja gloria gloria Te rindo, gloria a Teo. La siguiente canción dice, Él es quien reina con poder. El Creador, su fama eterna es. Todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz, radiante más que el sol, y su amor y gracia derramó sobre cada uno de nosotros. Él es quien reina. La siguiente canción dice, Él es quien reina con poder. La siguiente canción dice, Él es quien reina con poder. Todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz, radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Él es quien reina. Él es quien reina. Él es quien reina. No hay nadie como Él. Él es quien reina. Él es quien reina. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. No hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. No hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ven a adorar al que resucitó, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. No hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Y con su poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. No hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Cristo nuestro Dios. Dios Jesús. Jesús. Amén. Con esta premisa de que no hay nadie como Él, no hay otro nombre igual. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios Amén Y bueno, así concluimos este tiempo Pero los invitamos a estar atentos a la palabra del Señor A través de su siervo, nuestro pastor Él va a estar también mediante este medio, mediante los libros de Facebook Hablando Y bueno, procuremos estar ahí atentos a que no se nos escape nada importante Así como lo hacíamos cuando íbamos a la iglesia de manera presencial Con nuestra hoja y lápiz anotando ahí lo más importante Para no olvidarnos, porque a veces nuestra memoria nos juega malas pasadas Así que bueno, estemos atentos a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros Dios les bendiga mucho Los queremos y los extrañamos también muchísimo Bendiciones para todos y cada uno de nuestros hermanos Bendiciones para todos y cada uno de nuestros hermanos Bendiciones para todos y cada uno de nuestros hermanos Bendiciones para todos y cada uno de nuestros hermanos Bendiciones para todos y cada uno de nuestros hermanos Bendiciones para todos y cada uno de nuestros hermanos Gracias.